Nuevos convenios se agregan a las posibilidades que tiene la Universidad de Costa Rica para colaborar con la comunidad nacional. En esta ocasión, la UCR formalizó su vínculo entre la Facultad de Ciencias Agroalimentarias con dos organizaciones, la Corporación Ganadera, Corfoga y Costa Rica Equin Welfare, CRU. Cooperar para qué? Para potenciar más allá las capacidades que tiene cada uno. La Universidad de Costa Rica evidentemente aporta la generación y la transferencia de conocimiento. Quiere decir que estamos haciendo investigación, quiere decir que podemos hacer transferencia por medio de capacitaciones, pero incluso tenemos estudiantes de trabajo comunal universitario trabajando con estas organizaciones. La investigación, el intercambio de conocimiento y la acción social serán parte del aporte de la UCR para el mejoramiento de la agroindustria ganadera y el desarrollo comunitario a través del bienestar animal equino. ¿Para qué es la Corporación Ganadera? Bueno, su enfoque fundamental es fomentar la ganadería dentro de un marco de sostenibilidad y que entendemos por esto, hacer investigación, hacer estudios técnicos, dar capacitación, transferencias tecnológicas sobre todo. Y el marco de sostenibilidad lo que nos dice es que ocupamos producir, pero siempre en respeto y en armonía con el medio ambiente. Lo que hemos hecho actualmente es reforzar a través de un convenio de cooperación, un convenio marco que llamamos con la Universidad de Costa Rica, para ahora sí, con diferentes centros de investigación, con diferentes escuelas, empezar y retomar nuevas investigaciones. Esta Asociación Costa Rica Equine Welfare vela por el bienestar de los équidos de trabajo en Costa Rica, todo lo que son caballos, burros y mulas a nivel nacional, con el enfoque de la educación y capacitación de los dueños de estos animales. Siempre velando también por ese desarrollo comunitario, ese mejoramiento del desarrollo económico comunitario y además velando por obtener estos objetivos o cumplir por estos objetivos del desarrollo sostenible en el país. Iniciamos desde el 2014 con el trabajo comunal universitario y para nosotros siempre ha sido un privilegio contar con el apoyo de una universidad tan prestigiosa como la Universidad de Costa Rica. Algunos de los proyectos en que estará trabajando la UCR con Corfoga son medición de biodiversidad en fincas ganaderas, bienestar animal a través de toda la cadena productiva y factores que logren predecir la suavidad de la carne que recibe el consumidor final, entre otros. De aquí es donde entran escuelas como zootecnia, economía agrícola, con mejores técnicas, mejor capacitación, mejor transferencia tecnológica, pero muy enfocada, muy enfocada a la nutrición, por ejemplo con las pasturas, muy enfocada a esta situación de cambio climático que nos está afectando, fenómeno del niño, por ejemplo. Y hemos realizado acciones conjuntas, como le digo, con el trabajo comunal universitario en diferentes comunidades. Hemos trabajado en comunidades indígenas o en comunidades también de acarreo, verdad, de donde se usan estos animales para acarrear bienes y definitivamente este incluir a estudiantes de la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica nos ha fortalecido en toda la parte de la nutrición, el manejo de estos animales. Estos estudiantes han llegado a trabajar a nivel comunitario mano a mano con los dueños de estos animales en temas de enseñarles qué es lo mejor a nivel nutricional y en otros temas también de bienestar. Este tipo de vínculos entre la universidad y la sociedad es un esfuerzo de ambas partes de unir fortalezas para buscar soluciones presentes y futuras para el país. Entonces estamos hablando de zonas rurales donde hay producción animal, en zonas rurales donde se utilizan los caballos, las mulas y los burros como instrumento o podríamos decir compañeros si lo queremos ver de trabajo y si mejoramos las condiciones de esa actividad, si mejoramos que la actividad sea más productiva, si mejoramos de que sea más técnica, en realidad al final de cuentas lo que tenemos es una repercusión en los productores agropecuarios que están en zonas rurales para que tengan mejores condiciones de vida. Con estos convenios en realidad podemos impactar no solo realmente al productor sino que podemos impactar de forma positiva a toda la cadena de valor. Toda la cadena de valor me refiero incluso desde el productor inicialmente y el consumidor final. Entonces al final de cuentas que tenemos, tenemos un impacto en muchas áreas incluyendo la mejora en la alimentación. Queremos fortalecer todos los temas de investigación, además de continuar con el trabajo comunal, fortalecer la investigación para el mejoramiento de la vida de estos animales de trabajo. Yo creo muchísimo y la corporación en este caso, el gente que yo represento, cree muchísimo en las universidades. ¿Por qué? Porque tienen la infraestructura, tienen el conocimiento, tienen los académicos, tienen la formación trayectoria. El sentido es hacer un uso apropiado de los recursos, hacer un uso apropiado de la infraestructura que este país le ha apostado. Son años de tener universidades públicas, años de tener la Universidad de Costa Rica y creemos que el potencial humano que en ella se encuentra es suficiente para resolver los problemas que tenemos en el sector productivo. Para Desde la U, reportó Gabriela Pérez.